¡Tres, dos, uno! ¡Bienvenido a Sanctejo de Infantil! Muchas gracias, Señor, porque podemos terminar este año en Acción de Gracias. Este cierre maravilloso que estamos dando es porque Dios nos ha ayudado, su bondad ha estado con nosotros y qué bueno que cada día su misericordia ha sido nueva. Importantísimo para nosotros contarles que estamos muy agradecidos con Dios por todos esos niños que han participado cada culto, en el cual han aprendido muchísimos versículos de la Biblia y por eso hoy, con todas estas familias que están conectadas, vamos a repasar esos versículos que nuestros niños les van a dar. Así que presten mucha atención, no pierdan detalles. ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Aún estamos de vacaciones, pero eso no significa que tenemos que dejar de aprender de la Palabra de Dios. Usted tiene mucha razón, pastora. Hemos estado disfrutando nuestros cultos demasiado y hoy vamos a empezar exaltando lo que es la Palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3.16-17 Toda la Escritura es inspirada, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena opción. La Biblia, sí, la Biblia, es importante, muy importante y se nos enseña desde muy temprano. Segunda de Timoteo 3.15 Desde la niñez hemos aprendido las Sagradas Escrituras y sus enseñanzas nos hacen sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estamos bendecidos, Iván, por aprender de la Palabra de Dios y escuchar del mismo Jesús. Óyeme bien, del mismo Jesús quien dijo que el Reino de Dios es nuestro. Mateo 19.14 Jesús le dijo a sus discípulos, Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el Reino de Dios es de ellos y de todos aquellos que se hacen como niños. Bueno, Iván, y escuchando eso, qué interesante recordar cómo Jesús desde el niño tuvo crecimiento destacado. Lucas 2.40 Y el niño Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él, para con Dios y los hombres. Pero eso no es todo, Iván, a sus maravillosos nombres destacados en la Biblia y nos dejan claro que Jesús nació para ser grande. Isaías 9.6 ¿Por qué un niño nos es nacido? Hijo nos es dado y el Principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable. Consejero Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero Iván, no solo es grande Jesús, sino que para nuestras vidas es luz. Juan 8.12 Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Necesitamos de su luz en nuestras vidas, para poder honrarlo y conocernos. Colosense 1.10 Entonces, la forma en que vivirán siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buen fruto. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenderán a conocer a Dios más y más. ¿Sabes, Iván, que conocer a Jesús nos permite tener un estilo de vida exclusivo para que nos hagan de Dios? Romanos 12.2 Y no viviremos como vive todo el mundo. No, no, no. Al contrario, cambiamos nuestra manera de ser y de pensar. Así podemos saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Y sabe lo que sucede cuando somos obedientes y honramos a Dios para nuestras vidas? Sí, yo sé. ¿Quieren que les recuerde? Sus promesas no se hacen esperar, sino que en cualquier circunstancia nos bendice. Escuchemos esas promesas. Dios no tarda sus promesas. Dios es tu fortaleza. Fortaleza. Nahum 1.7. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que le confían. Dios escucha al que le busca. Crónicas 7.14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, y entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios trae alegría. Sofonías 3.17. El Señor estará en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con canto. Dios nos da la victoria en Jesús. Primera de Corintios 15.57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi futuro en Dios es de bienestar. Jeremías 29.11. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Todas las promesas y estos planes de Dios nos hacen firme en nuestro Señor Jesucristo. Seguro que sí, Iván. Y es una gran bendición poder estar firmes en Dios. Bueno, qué buen tiempo hemos pasado recordando todos estos versículos. Vamos a piensarnos más que estar seguros y firme en Dios por medio de estas promesas bíblicas con las cuales nos llevamos la palabra amén. Iglesia, familia, que se reúnen en casa y todas las personas que están conectadas a esta hora, vamos a declarar palabra profética para el año 2021. No retrocedemos, avanzamos en Cristo. Maravillosos mensajes que hemos escuchado de todos estos chiquis que se han aprendido todos estos versículos y nos han dado esta esperanza a través de ellos. Así que le damos gracias a Dios porque se ha pasado un año 2020 con tantas dificultades, pero que Dios nos ha sostenido con sus promesas. Este año 2021 que viene, tenemos una palabra poderosa y la vamos a decir con todos nuestros niños. No retrocedemos, avanzamos en Cristo. No retrocedemos, avanzamos en Cristo. No retrocedemos, avanzamos en Cristo. ¡No retrocedemos! ¡Avanzamos en Cristo Jesús! ¡No retrocedemos! ¡Avanzamos en Cristo! ¡No retrocederemos! ¡Avanzamos en Cristo! ¡No retrocedemos! ¡Avanzamos en Cristo! ¡Hey! No olviden que junto con sus papitos nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Iglesia Seje Central en Instagram, Facebook y Youtube Y también nos pueden ver a través del canal 98 en Global TV para que no te pierdas ninguna de nuestras programaciones ¡Chao! ¡Dios te bendiga! ¡Hola! ¡Hey!